En la mañana de ayer el Colegio San José de Villafranca acogía en su sala de conferencias la entrega de su acreditación como centro 100% sostenible, como único centro de Extremadura y uno de los pocos de España que obtiene este certificado energético. La empresa MC Cuadrado ha sido la encargada de llevar adelante este logro y ha sido ésta la que entregaba al centro el sello de la huella de carbono. El director general del Colegio Juan Martínez mostraba su satisfacción y lo ponía en valor tanto en el ámbito educativo como en el empresarial. Queremos ofrecernos, dijo, como modelo para que todas las empresas se vayan sumando al cuidado del medio ambiente y a la gestión de los sistemas de energía de la forma más rentable posible. En primer lugar, estamos ante un acto que tiene contenido educativo y contenido empresarial. Tiene contenido educativo porque el cuidado del medio ambiente es una cosa que las generaciones que ahora mismo tenemos responsabilidades en la sociedad, tenemos que hacer llegar a los jóvenes para que siga siendo la casa de todos, la tierra y las mejores condiciones posibles para el desarrollo de la vida. También es el acto con contenido empresarial, pues fundamentalmente porque desde el colegio, que es una institución de ámbito educativo, pues también tiene un matiz empresarial y nosotros queremos ofrecernos como modelo para que todas las empresas se vayan sumando al cuidado del medio ambiente a través de la gestión de los sistemas de energía que hacen funcionar a dichas empresas. Desde esta institución propia de la compañía de Jesús, pues también tenemos un encargo explícito de la congregación 35, la última celebrada, la próxima será la 36, para elegir a un nuevo padre general de la compañía, pero en la 35, donde se eligió a la actual, pues se dejó un encargo explícito a la compañía de Jesús para que se cuidara al medio ambiente con el concepto de casa de todos, la tierra, una casa de todos. Evidentemente, desde esta institución, pues ese cuidado del medio ambiente que podemos hacer tiene una repercusión muy menor, esto estaba más bien dirigido al cuidado de los pueblos indígenas en África y en Latinoamérica, pero en las sociedades desarrolladas, que somos las que más cantidad de anídrido carbónico aportamos al medio ambiente, pues podemos hacer entre todos pequeñas aportaciones que hagan que el conjunto de la sociedad, pues también cuide esta cuestión. Por otra parte, la energía procedente de las energías renovables, que no necesitan materias primas y que no necesitan una combustión, que es la que hace que como producto de residuo aparezca el anídrido carbónico, pues tiene también sus problemáticas. Fundamentalmente, es el coste de producción, lo cual hace que el Estado tenga que estar aportando sus venciones para el sostenimiento de este tipo de energía. Y por otra parte, pues también cuando se usan, tienen un beneficio en el sentido de que por el protocolo de Kioto, los Estados están obligados a contribuir económicamente siempre que se rebase un cierto límite que tienen asignado de productos de desecho. Si todas las personas que constituimos la sociedad española aportamos algo en la reducción de la emisión de anídrido carbónico al ambiente, pues también estaremos contribuyendo al ahorro de dinero público que se dedica a pagar una especie de multa por ese deterioro del medioambiente. Bueno, pues con estas cuestiones por rumbo, por norte, por orden, pues nosotros queremos también animar a todas las empresas de nuestra comarca o de Extremadura también y de España por extensión a que hagan pequeñas contribuciones de este tipo para mejorar el medioambiente. Y por último, ya también no hay que olvidarlo, porque de hecho en nuestro caso nuestra iniciativa partió de ese motivo que suponen hoy por hoy un ahorro importante en consumo eléctrico. Nuestra iniciativa de sumarnos a esta actividad fue ese, pero luego hemos encontrado otros motivos que superan con mucho a ese motivo inicial que nos movió. Por su parte, Juan Miguel López, de la empresa MC Cuadrado, felicitaba al colegio por su iniciativa, que permitirá contabilizar en cada momento, gracias a sus sistemas de medición en el centro, cuánto CO2 se deja de emitir al medioambiente. Señalaba que además todo esto ha supuesto importantes ahorros cercanos a los 2.000 euros mensuales y de entre un 30 o un 35% de su facturación. El Colegio San José es una institución preocupada por el mantenimiento, conservación del medioambiente y de la mano de MC Cuadrado ha hecho un importante esfuerzo para conseguir convertirse en un centro 100% sostenible y eficiente energéticamente a través del trabajo realizado en la búsqueda de la optimización energética. Ya hace varios meses se abrió, a través de nuestro Departamento de Ingeniería y en estrecha colaboración con el Centro Educativo del Colegio San José, una línea de trabajo dirigida al fomento de la eficiencia energética, el ahorro y la sostenibilidad, pilares básicos para ser un referente en la comunidad educativa, gracias a unos altos estándares de competitividad y eficiencia, valores que el Colegio, don Juan, deben destacar hoy por encima de cualquier otro. A fecha de hoy, el Colegio es el único centro educativo de Extremadura y uno de los pocos a nivel nacional que obtiene el certificado energético que le acredita como empresa 100% eficiente y sostenible. Además, hay que destacar que ese suministro ha generado importantes ahorros, es decir, que el sello verde, por ser respetuoso con el medioambiente, es también más rentable, genera importantes ahorros respecto a los suministros tradicionales de las comercializadoras que todos conocemos. Estas plusvalías se están invirtiendo en la continua mejora de las instalaciones del centro y en la continua reducción de su coste energético. Ahorros que se pueden cuantificar, por dar alguna cifra, cercanos a los 2.000 euros mensuales y un 30 o un 35% de su facturación. Además de gestionar un suministro eficiente, la empresa MC Cuadrado ha implantado en el Colegio San José, a través de su Departamento de Ingeniería, un sistema de monitorización en tiempo real. Somos capaces de medir, disponer de una valiosa información en continuo del consumo energético del centro que nos permite tomar las decisiones adecuadas, encaminadas a reducir su consumo y optimizar sus instalaciones. Hay que intentar ser sostenible, hay que intentar ajustar, hay que intentar ahorrar. Estamos consiguiendo esto y, sobre todo, sin inversión, que es lo más importante. Hay muchísimos pasos a seguir. De ahí, que estemos midiendo el colegio, minuto a minuto sabemos sus consumos y, debido a esa información que sacamos, detectamos, analizamos errores, optimizamos y ajustamos. La concejala de Economía y Hacienda, Aguedan Túnez, felicitaba al colegio por su sensibilidad con el medioambiente y expresaba que desde el ayuntamiento se llevan también varios años trabajando en este sentido. Anunciaba que, en breve, sacarán a concurso el alumbrado de la localidad y de los edificios municipales, con el objetivo de llevar a cabo una mejora y un ahorro, e invitaba a la empresa MC Cuadrado a concursar. Felicitarles, como no puede ser de otra manera, por la iniciativa tomada por el colegio en temas de eficiencia energética. Esa sensibilidad que hoy aquí tiene el colegio por mejorar la eficiencia energética de sus instalaciones, creo que la tenemos todas las Administraciones que estamos trabajando en pro de este tema. Nosotros, como Administración, como Ayuntamiento, también llevamos unos años trabajando con una auditoría, primero en el alumbrado y ahora estamos llevando a cabo también una serie de trabajos en esta materia, por lo mismo, porque tenemos que ir a mejorar nuestro entorno, nuestro medioambiente, a bajar las emisiones de CO2 y, sobre todo, y también muy importante, el ahorro económico que implica. Lo que es la factura de la luz, todos sabemos que día a día sube, día a día es más complicado controlar el gasto y estamos muy encima de ella porque tenemos que mejorar. Nosotros, como Ayuntamiento, ahora tenemos una auditoría que se está ultimando y de aquí a final de año sacaremos al concurso dicha… todo lo que son las instalaciones, tanto de alumbrado como de edificios, para llevar a cabo también una mejora que, aparte de lo que ya hemos hecho en estos últimos años de cambio de relojes astronómicos, cambio masivo de lámpara, que han permitido un ahorro de coste y un ahorro de CO2, pues nos va a permitir bajar todavía más las facturas de la luz, nos va a permitir darle una calidad a nuestro alumbrado, nos va a permitir llevar a cabo instalaciones de biomasa y otro tipo de instalaciones. Desde aquí invito a la empresa MC Cuadrado que, cuando salga dicho concurso, puedan presentarse con el resto de empresas que quieran para llevar a cabo dicho trabajo y, bueno, sin más, agradecerle la invitación y, nada, seguir trabajando en esta materia que es muy importante para todos de cara al futuro. Gracias.